También debo decir lo que ustedes están notando. Desde esta noche no me acompaña más mi partner de siempre, Cristian Rivero. Claro, uno quiere pasar las cosas como muy rápido, pero cuando uno las comenta... Acérquese, señor director. Cuando uno las comenta, gracias. Cuando uno las comenta, pues siente nostalgia de no estar con alguien a quien se quiere tanto y de quien he ido de la mano durante todos estos años. Pero bueno, la vida da algunas posibilidades mejores y así deseo que sean. Cristian, que tu próximo programa sea todo un éxito. Que Dios te acompañe. Que volvamos a estar juntos un día. Te quiero mucho. Gracias por todos estos años, amigo. Y bueno... Y bueno, como no está Cristian... ¿Cómo es a gato muerto? ¿Cómo es a ratón muerto? ¿Cómo se dice? Me he olvidado. Qué linda era la época en la que hablábamos de corrido. ¿Cómo era? A rey muerto, rey puesto. Dice a gato. Mira la edad, cómo me traiciona. Ya estoy mal. Había una época en la que uno hablaba todo de corrido. Ahora... Así de como no está Cristian, a partir de ahora voy a pedirte ayuda. A ti, a ti, a ti, mi jefe de producción en las áreas del reality, que ha bailado para nosotros. No llegó a levantar la copa, pero veamos cómo lo haces de animador. Vamos a ver. Voy a hacerme la mención esta de... Voy a hacer una mencióncita. ¿Y qué tal si te cambias? Ponte la ropa en Cristian. Es que no sabíamos que se iba. Ponte la ropa en Cristian, está abajo. No va a entrar. De verdad. No va a entrar. ¿Te entrará? Anda, ponte la ropa en Cristian y me ayuda. Gracias. Pues hay que ser precavido y tener su hace bajo la manga.